¡Suscríbete al canal! 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 Es que como había visto la Clionna, sabes, pues digo, bueno, estoy chilling, sabes, pero todo es liada, en verdad. Tengo cuidado con eso. Sí, aquí la lío, en básico. Lío toda la línea, la verdad. Pues espabilate, combat. Espabilate. Tira el 1 del tirón y ya está en la falta, tira el 2 ahí. Yo pensé que así me comía menos Puck de los minions, ¿sabes? Entre que me acercaba y tal, pero es tontería, en verdad. ¡Muy sexy, cabrón! ¡Muy sexy! ¿Tiene mediel? Sí. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Es que lo hice porque, o sea, me la jugué más que nada porque vi que iba a tener la línea como por detrás porque tenía mucha más vida que yo, ¿sabes? Sí, o sea, ahí es el buen momento de intentarlo. Lo malo es que, o sea, nunca te sale contra un Arturo normal. O sea, el Queen's Q, por lo que sea, pues, es mongolito. Y no sé, le ha pillado un Erguna con el 2. El cracks. Yo creo que la verdad. Y está mal avançada con el que le creates a la línea de la línea de la línea, Y está malvada con la línea de D6. Maybellana con el 2. Ya está malvada con el 2. ¡Que se me faltaba, la verdad! No puse ahí Back Te cuento un secreto, no vaqueo ¿Por qué no? No lo sé Ah bueno, ya tienes para el breakplay como te voy más No está mal Está bien, está bien Ya, pero sabes que pasa, que hago la de Ya que me estoy quedando, me iba a vaquear Si no nivel 11, digo pues mira Apuro, ¿sabes? y vaqueo al 12 ¿Te aguantas hasta nivel 12? Eso es muy risky Ya, ya lo sé, pero como está Me está fijando todo el rato donde está la killion Para poderlo hacer, ¿sabes? S1 es una mierda Ahí hubiese Hulteado ya Nah, es que yo hulteaba a esta weiss y me piraba Literalmente va así Es la mejor play O eso, o que te ganqué el Kama La tiro mal Julio, la tiro mal Ay, la virgen maría, tío Te estoy diciendo hermano, que llevo un montón sin jugar Hermano, pero es que eso no es que llevo un montón sin jugar Que te habéis parado Si me has hecho el bling 2 y llevaba un montón sin jugar No me has sentido una ulti a la weiss Pero porque eso yo que sé, tío, no sé Cabezón Me ha pasado lo mismo en el blue, si te has fijado, ¿sabes? Como que no calculo bien, no sé Me ha pasado lo mismo en el blue He parado O sea, que ya ves tú, ¿sabes? Tampoco pasa nada, pero... Que no debería pasar, ¿sabes? Hombre, vas muy por encima para que sea diferencial, ¿sabes? Eso es lo que te haría la viña más fácil Me ha quedado el coach y se hace el chulo Porque es mi amigo Tira el básico antes de tirar el 1 Y esperate a que se... a que se... a que se... De este en la línea de la torre O sea, a que lo puedas meter más de la línea de la torre Con cuanto mano en oro es ideal hacer back Eso es demasiado risky Bueno, no sé si habrías visto el bull de Shovey, pero... No hay surte No hay surte Aquí te tienes que quedar nivel 2 Pues si subí 2, sí, no hubiese... Esta puta lapra Ya, tienes que hacerte una artilla Lo ideal es cuando tienes... El primer vaqueo, lo ideal es 1900 Pero normalmente tienes que vaquear Con... Con 1000, 1200 O así más o menos, para pillarte el Kalis Y el Blackzone al 2 El siguiente vaqueo Te tienes que pillar el Blackzone a full Y... si puede ser El primer ítem de defensa al 1 Aunque no creo Y simplemente te ha de full Blackzone El segundo vaqueo Tiene que ser el ítem al 2 Tercer vaque el ítem al 3 Y pillar... y pillar bits O bueno, igual... Igual... No eres nivel 12 todavía Dependiendo... ¿Ves? Dependiendo de... De como lo hagas Aquí normalmente... eso Tendría que haber baqueado antes Tendría que haber tenido el ítem al 2 Y ya... Pero si te da para tener el ítem al 3 Y full bits, tal... No se que... eso es un buen... Muy buen baqueo Muy buen baqueo, bro Yo... Profexy... Muchas gracias por esos 4 meses, tío Profexy... Yo creo que apuro demasiado, tío El coach, ¿sabes? O sea, el coach... El back... Si, si... Está demasiado apurado Porque podría haber baqueado al 10 Y después volver a baquear al 12 Y ya está, ¿sabes? Por eso, por eso Aunque a ver... Me he comprado esto con el back ¿El qué? Ah, el regrowth también Si Yo space de 2 a 1 Y me da para el calif también, ¿sabes? Ah, ¿no tenías el carry antes? No... Me he comprado potis Me he comprado 2 de vida Si, si tenías el carry antes ¿Cómo que si? Ah, si es verdad Si que lo tenías Si, si lo tenías Tienes razón, tienes razón Tienes que tener cuidado aquí ya El pavo tiene mystical Aunque sea un hercules y tal Pero... Vale, sabéis que van a nivel de las habilidades Ulti ahí, ulti ahí ¿Sabes que has ultiado? Yo también lo creo En el momento lo pensé De hecho, lo dije Pero no... No sé, no lo hice Por wall, supongo Y ya está No sé qué hago Ya, ya no sé qué hago No, botear No, botear ¿Qué coño voy a hacer? Ah, botear Literal, eh Botearte Vale, totem Esperas a que Arturo llegue Y te puedes poner agresivo En plan, le empujas de una Una ultiada a la wave y tal No es malo No es malo No creo que lo pilles Qué pena Puedes diviar ahora, maybe Podéis hacer el 2 vs 2 No es malo No es malo RUN TARGET RUN TARGET No sé por qué no la estáis pegando a eso ¿Mete el low ese también? Joder ¿Te viste como muy lento, no? Sí, sí No lo podéis No lo podéis Creo que da el low y luego silencio al final Ahí la podéis haber sacado Tendrías que haber tirado itch Sí, sí, también lo he pensado Vete, vete, vete Ah, bueno, joder, ¿qué hace la discordia? ¿Qué cojones? Vuelve, vuelve con blink Ah, no tienes, qué mierda Quiero ver este 2 Wait, what? ¿Cómo ha pasado eso? Podría tirar el dash Ah, dios Pensaba que lo había pillado sin más ¿Cómo te has curado tanto? Ah, coño, que tienes una gel Divea, 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 divea Nice, KS Sigue, 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 tiene blink Sigue, sigue, o... Creo que podías haber seguido, ¿no? No estoy seguro No sé si le llegaba o no Sí, creo no, pero leo ¿Por? Porque me pienso que vienen, voy a zonear, ¿sabes? Y no, y se van a medio Es como que... Les dejo haciéndose lo pensando que se lo pueden hacer Pensando que iba a venir alguien, ¿sabes? Pero no, y muere alguno ¿Quién muere? Creo que muere alguien, no sé El quebrick es imbécil y se acaba de comer un puto knock-up Por eso no es culpa tuya, cabrón ¿Qué cojones? A ver, yo creo que habría salido del fire y seguir pegando, ¿sabes? Da igual, pero tú no sabes que la peña no va a venir Ahí me lo como como un bot Eso sí, eso es una mierda La xea o la fallada discordia Vale, menuda mierda habéis hecho, cabrón Qué putada No se ve la build Si le da el tabulador, sí se ve Bloodthorn, Replay, Regrowth Está bien Y ahora bulwark, talisman o lo que sea Y hago, creo que talisman y... Anticrid, no estoy seguro Deberías, ¿no? Sí, deberías Muy bien, creo que talisman Anticrid y bueno Y bueno, y el Sandering Axe este, como mencioné Aquí no sé si tendría que haber ido a Gold directamente No Ahora sí Pero como... Como veo que se empiezan a ganar en la teamfight, pues digo, bueno, pues me quedo traguero No, no, está bien Ah, vaya Porque vi que se los estaban follando, ¿sabes? Y dije, bueno, pues... Ah, bueno, pero igual... Igual tienes que rotar Porque están ellos muy deep y... Y yo, bueno... Sí, bueno, yo qué sé, tío, es que es muy raro eso, en verdad Y dije, bueno, pues voy a medio, ¿sabes? Sí, sí, eso está bien Sí, sí, eso está bien Ahí ya luego rotar en medio está bien Igual probar tier 2 de derecha no hubiese podido porque se va a quedar la discordia, ¿sabes? Sí, joder, eso va Tienes que haber rotado después de la primera wave, pero si luego ya no rotas, tu equipo gana la teamfight y luego rotas, está perfecto esta rotación aquí en medio Free farm, free objective y... otra wave deberías hacer aquí incluso Yo me quedaría otra wave Y luego me voy a robar jungla y me voy a la mía otra vez Aquí Bueno, aquí deberías... es que no sabía que tu equipo estaba aquí todavía Bueno O sigues pusheando medio o les vas a ayudar antes de pushear la wave, ¿sabes? Vale Aquí les caí el attack para que se deseen la vuelta, pero bueno A ver Está muy... está muy lejos, sí, no... Tienes que haber dejado que pasasen más O sea que... eso que avanzaran más, y ya Si no tienen root ya... Nah, ya está, ya está Aquí os... aquí os tenéis que baquear, ir al piro y empezar a hacer fight después del back y demás Y ya está Está bien, que forcéis cosillas y tal, pero vamos Aquí estáis trolleando Encima se muere, tío O no Si Para críticos, cabrón Nice ulti Ese no tiene ulti, no tiene ulti Nice Oh Muy blocks Cuidado con el Asi, cuidado con el Asi Aquí la he liado también Oh! Es que... está muy predecible Buenas bits, though No sé si me hubiese ido yo por ahí, eh Uy, la has yuqueado Ya Estaba ahí, todo tenso, ¿verdad? Que mierda, tío, en vez de no ir al piro, tío, me trolleáis, cabrones Vale, ya me voy, porque, tío... Aquí, por ejemplo, ¿Cole va a atacar al Arturo? O sea, esto no sé si es buena, en verdad No Aquí en ese momento si es buena Bueno, tu equipo no ha cerrado Un Tierra Wave Bueno, si está G1 ¡Dios! ¿Para qué tira bits? Aquí troleo ¿Por? Ah, ups Aquí yo que sé Un blink ahí a ese Sigue, sigue, sigue presionando Acá hay dashear Cuidado, cuidado Está bien, buen espacio Vuelve a la team fight ahora A la tipa esta Cuidado Al sobeg, al sobeg, cuidado Ahí hace esa, gilear o gilear o O sea, hay fight, bueno ¿Qué pasa, Higgs? ¿Qué tanque otro, eh? Puede ser que hoy sea el día para que te respondan Puede ser, pero no creo Hombre, allí son las 8, creo, ¿no? Sí El Bini me estuvo hablando y eso a... El jueves pasado a las... A las 7 de la mañana Que allí es la 1 Yo que sé, más o menos tengo esperanza Si me contestan o no que sé Aquí no sé por qué le tiró el 1 para cortarle eso No, no es buena Porque lo mueves muy lejos Está bien comerte el silencio ahí que mata Vale, buen build O sea, buen setup Esa ulti te sobra, creo Te comes mucho daño de la otra Muévete y ya, yo pensaba que iba a desear y ya Como eso te lo digo todo Cuando tiré la ulti dije Esta ulti Julio no la tiraría, por ejemplo, ¿no? Ya, ya, por eso Eh, tienen que ir al fire aquí Tienen que hilear este y ya está Pues creo que se viene trolleado Creo que no Nice pull Aquí no sé qué hago Yo tampoco, la verdad Porque te has girado Si no has visto a nadie Bueno, igual ha visto a Arturo Que más te haga Arturo O sea, quería que no entrase por detrás al equipo, ¿sabes? Y trolleé Vaya Como que quería como pil ¿Sabes? Que no lo estoy haciendo Sí, pero claro Es una trolleada De aquí, pues bueno Sí, eso también Yo qué sé, hermano Ya no me van a ir, ¿no? Me quedo quieto porque no sabía ni poner los comandos Tienen que ir a la derecha Bueno, nice strike Ya está, ya está, ya está Que está haciendo Buen pull Cógere ahora, maybe Nice Buena ulti El puto Hogi No sé porque no está dando base Sí, sí, tío Sí, sí, tío Sí, sí, tío Como que ha fallado un par, ¿no? O no sé Me voy a pillar el sobe que ahí Me voy a pillar el sobe que ahí Bueno, ese también me sirve Me voy a meter a la gel, ¿vale? Eso es lo bonito del culo es, tío El puto setup Y luego otro Y luego otro Y luego otro Así todo el rato, tío Aquí no, fallo Ah, qué pena Ah Bueno, ya finice ahí, ¿no? Sí Bueno, y intento aquí hacer un poco el doctor Sí Muy sexy la partida Quitando la troleada que hayas metido en derecha Y luego la teamfighter esa que te has pirado como muy por detrás Y luego te has metido en el FP y demás ¿Qué has troleado? Eh, todo bien, la verdad La línea, bueno, eso Te has comido un ganqueo como un bot Pero... Pero muy bot, ¿eh? Has jugado bien Creo que lo has sobregado BF Luego el baqueo ese que has hecho es muy risky Igual tienes que haber baqueado antes Pero bueno, si te sale bien Te lo paso Y bueno, creo que has tanqueado mucho, ¿no? Bueno, mi tiado Está muy bien, está muy bien la partida ¡Suscríbete al canal!